Y nos va a hablar sobre la simbolidad de este edificio protegido que nosotros creo que casi todos podemos estar de acuerdo de ello, tanto queremos y tan a gusto nos sentimos en él. Gracias Miguel. 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 Gracias. 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 Gracias Miguel. Gracias Miguel. Gracias Miguel. Gracias Miguel. Gracias. Gracias. Gracias Miguel. Gracias. 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 Y en la nave de la nave de arenas. Ahí tiene que tener espacios cúbicos limpios y entonces los pilares los tiene que poner en la fachada porque no puede hacer más más arreglos, no puede poner pilares interiores, pero los disimula en ese caso, los disimula en armarios, en grandes armarios embebidos en el grueso del cerramiento. Aquí podemos observar, por ejemplo, bueno, voy a decir cosas que la mayoría sabréis, pero bueno, no está de mal repetirlas, el uso, la concepción de los sótanos. Esa es una novedad de Torroja que en el año 52-53 pues era impensable, hay muy pocos edificios en España que se proyecten con sótano, bastantes que tuvieran forjado en el suelo, pero, ¿está bien? Pero perder un sótano era una cosa, un lujo, era un lujo excesivo. Y esos sótanos nos permiten que 60 años más tarde el edificio siga funcionando porque esos sótanos permiten poner instalaciones, nuevos equipos. Ahí es un sótanillo, pero luego hay otros sótanos más importantes. Para pasos de instalaciones, en el falso techo de la planta baja, tiene una altura importante para pasar instalaciones. Y luego, debajo de la cubierta, que es a dos aguas, sin cerchas, son vicas inclinadas, ahí tiene una cámara de aire también estupenda para pasar instalaciones. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, ¿qué quiere decir con esto? Que Eduardo Torroja y su gente, y su equipo, plantearon, yo, bueno, eso estaba evidentemente de Eduardo Torroja, plantearon la solución del Instituto Torroja como una solución integral. Eso de que yo hago la… el arquitecto hace la… no yo, el arquitecto, un arquitecto, hace la distribución, los espacios, las fachadas, tal, y luego ya vendrá el ingeniero y me pondrá los pilares, y luego vendrá el instalador y me pondrá las instalaciones, eso es un desastre. Aquí no pasa. Aquí Torroja cuenta con ello en esta sección tipo desde el principio. Sabe que por ahí van a ir unas instalaciones, por ahí otras y por ahí otras. Sabe que la estructura va a estar apoyada en el centro y las paredes exteriores libres. Y mirad qué detalle, hay dos modulaciones de dimensiones, estos despachos más cortos para despachos, estos a las más grandes, y ahí le ponen el detalle de una cercha. Ahí no puede resolverlo con vigas y tiene que ir a una cercha, pero la cercha está inclinada, abriéndose hacia la zona sur, esa fachada sur, para recibir más iluminación y mejor soleamiento. Lo mismo pasa en la planta alta. Esta planta de aquí, pues es la que en ocasiones es en biblioteca, en ocasiones es sótano de publicaciones, pero vamos, es también sótano con una ventana ligeramente sobrerasante. Bien, observen las vigas que están ligeramente entregadas en los muros de cerramiento. Bien, pues vamos a analizar las ventanas. Este es el plano de ventanas del proyecto de Torroja. Bueno, el proyecto tiene una cantidad de planos enorme con una definición de detalles absolutamente exhaustiva. Llega a todo, absolutamente a todo. Todo está definido y todo está medido y todo está pensado. Aquí arriba tenemos el alzado interior y exterior de las ventanas y esta sección en planta, sí, se ve. Esta sección en planta está compuesta por los famosos perfaricados de ventanas, que son como hemos oído, que no son como hemos oído todos de una pieza, sino de varias piezas y tienen una complejidad de puesta en obra muy, muy notable. Veamos, si cogemos esta sección tipo, el marco de ventana prefaricado de una pieza es realmente este dintel de arriba, esto que baja con el alzado y esto de aquí. Y, es decir, lo que es el marco, el marco pelado, es el prefaricado principal. Luego hay otras dos piezas, el vierteaguas exterior y la repisa interior, que se ajustan a eso, pero son dos piezas independientes. Y como para cargar encima el ladrillo, que por cierto la faria de ladrillo es de pie y medio, 37-38 centímetros, pues este cargadero no resistiría. Ahí pone una pieza resistente, que es una pieza de un diseño exquisito, una pieza resistente que además tiene dos opciones. Cuando es fachada sur, vuela más y cuando es fachada norte, vuela menos, para proteger el soleamiento directo. Y es una pieza que está armada a vuelo y a vuelo y tal. Y entonces esta pieza permite que siga el ladrillo de pie y medio encima. Ya tenemos resuelto la continuidad del ladrillo. Aquí en la planta el elemento prefaricado del marco es este. Luego el vierteaguas sería este, el alféizar interior este, y encima está el dientes que aquí no se ve claro. Bien, pues una vez puesto en obra el marco, entre este marco y el siguiente queda ahí un hueco. Va entonces con un encofrado tubular de acero que queda visto, pone una armadura y rellena eso de hormigón, solamente en la altura de la ventana, con lo cual consigue un elemento resistente incorporado en las ventanas. Es un detalle muy curioso que yo no lo descubrí hasta hace... Tarde un poco de descubrirlo. Aquí he hecho una perspectiva, he hecho varios montajes para que se entienda un poco la cosa. Esta es la sección que hemos visto antes. Esta sería la pieza suelta del dintel prefabricado. Ah, bueno, además el dintel tiene sus historias. Claro, tenía ahí una terracilla, aquí que está cerrado y ahí está cerrado. Tiene pendiente hacia aquí y hacia aquí, como si fuera una cubierta. Y luego dos desagües, dos puntitos de desagüe, ahí y ahí. O sea, es la repera cuando diseña. El marco es este, el que va en rojo, y la parte de ahí que no se ve. El verteador de fuera sería este, y la repisa de dentro sería esta. Y esto es el volumen de hormigón que se hormigona in situ con una armadura. Podrías utilizar el ratón como puntero. ¿Mejor? Sí, es que si no, la grabación no se ve. Ah, por la grabación. Vale, vale, vale. Bien, bien. Aquí lo podemos ver mejor ya, después de estudiarlo así. Esto es el prefabricado. Todo esto, el prefabricado de una pieza. Este es el vierteaguas exterior. Dentro está la repisa que no se ve. Y este es el vintel, con los taladros para desaguar. Con esto, Torroja consigue un elemento, cada uno 60, un elemento resistente, que ya le funciona para poder seguir con el ladrillo de pie medio y que además le sirve para tener aquí una cierta consistencia para apoyar las vigas que iban entregadas a pelo en la fárrica de ladrillo. Bueno, ¿por qué puede hacer eso? Porque ahora está involucrado con otro tema, con el tema de la fabricación de las losetas de forjado. Él fabrica unas losetas de forjado de 1,60 por 0,40, como sabéis, que tiene un canto de 10 centímetros en los nervios y de 5 en la parte más débil. Bien, ese 1,60 se apoya en vigas de poca sección de doble T de 200, aquí y aquí, bueno, aquí y aquí, siguiendo con la modulación esta. Hay unas vigas hacia adentro y ahí apoyan las losetas. Volvemos a la sección de antes, por un momento. Es una solución donde todo funciona a la vez. Las losetas prefabricadas, que son estas, la viga que es esta, que se empotra ahí en el cerramiento de ladrillo, la otra viga que se empotra en el cerramiento de ladrillo, ahí está, y la otra de la cubierta que tiene su inclinación para salvar el candalón y también se entrega del muro de ladrillo. Claro, porque el muro de ladrillo lo ha convertido en resistente, si no, eso se caía. Y también porque las losetas de 1,60 de longitud producen unas vigas de cada 1,60 y la transmisión de cargas es muy pequeña. Es muy pequeña en relación a un forjar normal por dos razones. Un forjar normal mediría 28 centímetros de grueso más 4,4 de pavimento, total 36 centímetros. Esta loseta en 10 centímetros tiene pavimento, vigueta y bovedilla. 10 centímetros de peso propio contra 36. Ese peso no lo ahorramos, el forjado tradicional iría a luces más largas, lógicamente, a lo mejor tres módulos de estos a 4,80 y entonces la carga sería tres veces mayor por la luz y dos veces y media mayor por el peso propio. Con lo cual, si esta solución se quisiera hacer con forjado tradicional, pues no funcionaría porque la fábrica de ladrillo no aguantaría estos empujes, que en cierto modo son empujes continuos a 1,60. Aquí vemos claramente cómo funciona la tira de huecos, pero está solidificada en esos machones. Todos pensamos, yo por lo menos lo pensé mucho tiempo, que todos eran perfectos de una pieza, no, no, pues son varias piezas. Y observen además la dificultad de fabricación, está bien, pero la dificultad de puesta en obra es una cosa tremenda. Tienen que poner la pieza de fuera, la pieza de adentro, el marco, todo eso recibido como arterio ahí debajo, y luego alinearlo perfectamente porque la alineación es una línea recta, tanto arriba como abajo, con la dificultad que supone montar marcos prefabricados sobre ladrillo ya hecho artesanalmente. Aquí está la pieza de desmontada, la ventana, el marco sería este, este es el vierteaguas, el vierteaguas resistente, este es el alféizar exterior, el vierteaguas, y este es la repisa, y esta es la repisa. Eso se pone todo atrás, se deja el encofrado perdido, se hormigona esto y luego se pone la tapa. Laborioso, enormemente laborioso. Visto desde dentro, como el encofrado que es de chapa de acero que produce estas ondulaciones, pues les quedó bien, Torroja decidió que eso se quedaba así y se pintaba, simplemente se pintaba la cal o se pintaba con la pintura y quedaba visto. O sea que lo que vemos desde dentro en los despachos es hormigón visto pintado. Esto, esto es hormigón visto pintado. Y esta es la altura exacta del hormigón de refuerzo. Este es un marco completo visto desde frente, un poco desde abajo, el vierteaguas exterior, la repisa interior, el cuerpo de hormigón armado, pero claro, eso lo taparía la siguiente ventana. Aquí he puesto una ventana montada y una con la siguiente acoplada en el hueco entre estas dos y con el encofrado de atrás de chapa es donde se utiliza como encofrado perdido esto donde se monta el hormigón armado. Bueno, vamos a las losetas, que es lo que ya he empezado a comentar. Las losetas tienen 10 centímetros de altura en la parte más alta, que es ese refuerzo de vigueta, 40 de ancho y 5 en la parte menor. Aquí, apunto con la flecha, ahí está ya el tacón de Carmen Andrade. No, pues no está el pie de Antonio Blasquez. Ahí a 5 centímetros de la nada. Y el armado de las piezas pues es bastante escaso, bastante mínimo. Le pone un redondo del 8 aquí a positivos, aquí y aquí, y luego unos estribos del 6 cada 30 o 33. No hay más armado. Muy ligeras. A la hora de hacer la prefabricación, lo que hacían, lo hacían en dos partes, en dos partes inmediatas. Primero, con la pieza dada a la vuelta, primero en una mesa vibratoria, vertían una pasta de una dosificación dura para que funcionara como pavimento y después de vibrarlo ligeramente, incorporaban enseguida el hormigón resistente. Estas son las billetas ya puestas en obra. El hormigón de por debajo es tosco y no ha agrietado ni ha pasado nada. Está perfecto desde hace 60 años. Este es el forjado de la biblioteca, el que está en el sótano de la biblioteca. Aquí hay unos muros, los perfiles son más gruesos, y hay unos muros de carga para salvar la flecha excesiva de estas vigas. Y la recomendación de Torroja era que las librerías se pusieran encima de las vigas para guardar los libros. Volvemos a la situación tipo y vamos a estudiar los sótanos. En los sótanos, que es esta otra generidad de Eduardo Torroja, pues pasan todas las instalaciones que él pensó, que él pensó ya con ello. Aire acondicionado, calefacción, ida y vuelta, agua, con sus ratificaciones, electricidad, bueno, algunas de estas, claro, están renovadas y son nuevas. Y aquí tenemos las viguetas cada uno 60, con las vigas de cada uno 60, que son de 120, y las losetas de uno 60. Claro, pero también lo de las velocidades de uno 60 obliga a poner más pilares, pero solamente en la parte central y solamente en la parte que carga. Cuando llega a la cubierta, los pilares desaparecen y la modulación es cada 480, porque la carga en cubierta es mucho menor, es la de cubierta y cubierta inclinada. ¿Cinco minutos? Bueno, pues más instalaciones, más una lida de calefacción, instalaciones y otras cosas. Aquí Torroja previó una canaleta de emergencia por si había un escape de agua, previsiones. Cámara de aire bajo cubierta. Otro de los espacios, os estoy enseñando los espacios que quizás se ven menos porque no hay acceso a ellos o porque no tenemos tantas ocasiones. En la cámara de aire, pues, hay pilares con unos, ahora lo veremos, está el aire concinado, paso de electricidad, lío de tubos, en cada pilar había un cuadro con conexiones eléctricas de baquelita del año Catapún. Las cerchas de la cubierta, las vigas de la cubierta son estas y las correas que miden 4,80 son acerchadas con redondo del 6. Gárgolas y canalones. La gárgola es otro elemento prefabricado, es una pieza entera de canalón más la gárgola, todo en una pieza. Estas vistas desde arriba y aquí al reparar la cubierta veremos cómo son estas piezas descubiertas con la salida de agua por ahí y con tapas laterales cada uno 60. Ahí se ve mejor. El detalle es que esas tapas están puestas más bajas que la pieza esta, con lo cual si este elemento se inunda el agua pasa a este otro y no desborda por aquí. Aquí se ve también. Ah, y un detalle, otro detalle exquisito de Torroja es que el agua que entonces sale por ahí a chorro caería sobre una acera la erosionaría o sobre la arena la erosionaría y entonces ¿qué hace? Colocar bolos de arena de grada de río para evitar ese efecto. Hall principal, salón de actos. Vamos a ir a cosas singulares. La estructura en una sección de la estructura los dos colgantes los dos cables curiosamente tienen distinto diámetro uno tiene 38 milímetros de espesor y el otro tiene 35 se da por el efecto de las cargas pero evidentemente es otro detalle que indica aquí está la forma de sujeción a las cerchas es otro detalle que indica cómo Torroja pensaba y aquí le ataba todo. La preciosa mesa la preciosa helicoide de escalera vestíbulo de personal aquí hay una cosa muy curiosa este plano es de junio del 75 en él están ya diseñados la nave de ensayos el comedor todas las salas de funcionamiento salón de actos dirección todo está perfecto pero observen ustedes esta parte de aquí ahí no hay ningún ovoide la solución que ellos pensaron en principio en junio del 51 era un círculo con un aro arriba un donut para circulación superior y aquí hay una escalera resaltada pero escalera no rampa evidentemente alguien genial imaginamos quién es se lo creó trazar la envolvente no le gustó eso trazó la envolvente de esto y si trazamos la envolvente pues resulta resulta lo que resultó estos son los planos y están por ahí en muchos sitios como planos definitivos y no lo son pasamos de aquí a aquí y entonces la escalera que antes de escalera la incorpora al vestido ovoide como rampa es un detalle absolutamente genial también había otras variaciones otras diferencias en el comedor preveía seis pilares ahí está pensando en otra estructura aquí no está por ejemplo en talleres el despacho exterior con la escalera que baja volada es un proyecto que sufrió mejoras considerables y este es el vestíbulo con la rampa después tiene que carbón encofrado histórico encofrado eran dos caras lógicamente se encofraban las dos caras se ponía el encofrado aquí se ponían las armaduras se hormigonaba todo este follón de de apeos es porque estaba ya hormigonado en la parte de abajo y el funcionamiento era era muy interesante llegaba el camión vertía en estos hilos previsionales por gravedad el carbón aquí hay unas cubas sobre móviles que llegan debajo de un anillo que hay en el en el centro más o menos del dodecaedro y arriba una grúa giratoria recoge sube la cuba la gira y la va echando al depósito y luego del depósito cuando interesa por medio de tubos ya va entrando en las calderas arriba se ve el anillo cuatro trampillas para introducir el carbón y este es el eje de la de la de la de la urugia giratoria y los aljibes estos que son estos aquí en sección no son cuadrados tienen la la pared inclinada para que no el efecto de caída del carbón no estrope el fondo digo todo esto porque son detalles exquisitos y detalles de buen gusto y de saber cómo funcionan las cosas esto realmente es arquitectura industrial dentro del de la urugia hay un cilindro de 1,30 de diámetro libre de hormigón también cuando hormigonaron esto yo la verdad no sé en qué momento hormigonarían lo de dentro porque es complicado hacerlo toda la vez te encuentras con cuatro encofrados uno, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete y ocho a la vez pero se hizo y estos son los depósitos provisionales esos que comentaba salón de actos en el que estamos pues el salón de actos también tiene su miga porque claro cómo iba a poner vento roja unas paredes verticales las pone tumbadas las pone desplomadas y esas paredes además son de sección variable empieza por tres por pie y medio de ladrillo sigue con un pie y luego medio pie y claro como es ladrillo y está tumbado hacia el exterior pues se puede caer y entonces introduce unos pilares unos pilarcillos de veinte por veinte o veinticinco por veinticinco cada noventa centímetros cada sesenta sesenta y siete anclados a la cimentación que le confieren aguante al 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 vuelco y aparte de eso como la cercha no puede apoyar ahí porque sería mucha carga le sube unos pilares metálicos desde aquí que es este de aquí que se adivina para apoyar las cerchas torroja pensó ya que estamos en el salón de actos el salón de actos es una cosa pues que todos conocemos preciosa acogedora con unas profesiones impresionantes pero tiene un cielo de rasgos descolgado y tiene un raíl para cortinas torroja pensó tres usos en el salón de actos uno sin cortinas como estamos ahora cuando hay proyecciones y cuando hay cinco personas en presidencia más un conferenciante y cuando no ocurre eso entra en el caso dos se corre la cortina y si hace falta proyección de proyección de en la pantalla la cortina se queda aquí la presidencia se traslada y el ponente se pone aquí y proyecta y cuando no hay proyecciones se cierra todo por detrás por aquí y se quedan estos aquí los que quepan dando su conferencia torroja hasta definió que estos cinco o cuatro que hubiera aquí cuando tuvieran que ver la pantalla se sentaban en estas filas no en el centro porque el centro decía que tenía que estar lleno sino en el lateral donde no estorban la funcionalidad comedor tengo tiempo comedor foto antigua zona central cerrada la planta que conocéis el comedor son quince pilares no dieciséis pero quince quince unidos quince que vuelan son quince concerchas que vuelan desde el centro hasta el exterior vuelan cuatro metros con una forma inclinada y se juntan aquí en un gran en un gran anillo con quince platabandas a las que van soldadas cada uno de los extremos de las vigas es una solución que al final produce un efecto espacial porque el conjunto de vigas de aquí compensa las de aquí y las de aquí compensan las de aquí yo lo que no entiendo es porque son quince y no son dieciséis porque si fueran dieciséis podría haber continuado las cerchas y ser únicas pero son quince el vestíbulo que estuvo así muchos años digo vestíbulo la parte del lucerrero que estuvo muchos años cerrado bastantes decenas de años porque la solución que tenían inicialmente era condensar hubo ese interés por estos pilares y evidentemente no funcionó esta es la estructura y esta es la rueda que me refería a la que van a parar todas las cerchas aquí la pueden ver en vista desde abajo estas son las platabandas y ahí hay un lío de hierro soldado impresionante las quince cerchas encajadas en las platabandas de la rueda interior otras cerchas esto ya es la obra de rehabilitación de la cubierta aquí empezará a montar la celosía la celosía es esta es otra historia la celosía era de escayola con vigas con viguetas de hormigón nosotros la hemos tenido que hacer de madera esta era la de madera que se puso en gajos que luego afortunadamente coincidieron el cierre tanto en el centro como en el exterior bueno afortunadamente porque hubo más historias ahí el montaje y la terminación y el efecto final la cristalera pues tiene unas ruedas de tranvía realmente con unos ruedamientos impresionantes la cristalera es colgada y estas son las ruedas talleres el tornoja utiliza aquí la solución de láminas en forma de bóveda pero en vez de ser de hormigón con perfiles metálicos triangulados que da un efecto precioso esta sería la retícula y esto es una sección de talleres el estado de la cubierta de los talleres hace unos años que estaba lamentable y ya reparado renovado la nave de ensayos histórica con el pongo aquí para que veáis el detalle de cómo está todo definido con toda clase de armado y todo lujo de detalles esto es una foto del transcurso de la obra está tomada desde lo que es el despacho de presidencia de la fundación este está encima de la sala de proyecciones esta es la pared de salón de actos con los pilares que se ven embebidos de refuerzo del ladrillo los siete es aquí ahí se levanta la nave de arenas y ahí están trabajando ya en talleres pero abajo la pérgola del aparcamiento la inicial era esta y se puso unas lamas de madera aquí está la foto que es la solución inicial que pensó esa la pensó Barbero porque hay planos en que lo cuenta pero no funcionó y se cambió por alambre y esta es una foto pues espectacular es que más que esto es una escultura es una escultura impresionante las costillas yo he escogido aquí fotos antiguas porque las actuales están muy mal de corrosión el replanteo de las costillas que era complicadísimo lo hicieron en tableros a escala natural lo dibujaron los delineantes y se lo dieron a los encofradores y el efecto era espectacular otro replanteo Marquesinas la del hall principal que conocemos la del vestíbulo del huevo con unos pilares ligerísimos leves como es este tema de Marquesinas esta es la que une dirección con torre del depósito de agua la torre del depósito de agua el interior que lo habrán visto pocos pues tiene una escalera enorme de madera que da miedo es para que Hitchcock firmara aquí una película es tremenda y el exterior que es lo único que definió lo único que le importó a Torroja está definido con piedra de novela y con las puntas de divante de piedra de colminar es el único juego que se permite aquí en el depósito es una solución muy sobria llega a pensar la depuradora y la depuradora es otra obra de arte otra obra de ingeniería vamos funcionaba muy bien durante 60 años hasta que por la cantidad de litros que salían por hora pues no era rentable y no cumplían las soledades municipales pero los filtros tiene tres filtros de arena y funcionaba con un pozo de acumulación la galería de llegada y esto llega cuando la demolimos para que se vean ahí el tamaño de que se trataba había corrosión en la cubierta una corrosión enorme se demolió el invernadero y bueno pues todo esto es consecuencia de al final es multitud múltiples yo diría múltiples técnicas en una sola obra de que nos suena eso múltiples técnicas en una sola obra es eso de esto también hay planos por cierto no lo he traído aquí pero hay planos del rótulo pues gracias Miguel gracias ya sé que podríamos estar gracias